El título nos recuerda lo que es lo que pretendía el autor, el origen de todo, el principio de las montañas, de los ríos, de los mares. A eso se refiere el título de la exposición. Y esta fotografía está tomada en una zona de altas montañas, en el Refugio Nacional de Fauna y Flora de Alaska, y es probablemente dentro de la exposición la que mejor nos recuerda ese origen de todo, o nos llama a ese origen de todo. ¿Qué se van a encontrar los fuenlabreños cuando vengan a ver a esta magnífica exposición? Pues se van a encontrar 38 imágenes, 38 fotografías de gran tamaño, 38 pulsos que le estamos echando a la medioambiente y que no queremos enganárselo. Estamos viendo en estas fotografías arte, pero también divulgación. Estamos viendo como el artista, uno de los más reputados artistas mundialmente reconocidos, pero ha querido, como buen activista que es, para hacer que pensemos que el medioambiente hay que cuidarlo. Todo eso estamos viendo en estas fotografías, son de una belleza extraordinaria, además no hay horario, no hay tiempo, porque durante un largo tiempo van a estar aquí expuestas, y por tanto puedes venir en cualquier momento para poder observar la belleza de las fotografías, el arte que nos quiere mostrar Salgado, pero también el miedo a perder esta enorme belleza que nos da la naturaleza.